FM Center y Fiesta 106 La Salsera te está presentando el DJ MacLeaver Yo el Tigre Rafael te lo recomienda con los ojos cerrados ¡Ánimo! Digo que no si no quiero y del peligro me alejo Tengo otras cosas metidas aquí en mi cabeza Yo no estoy en esa De gran vacilones a toda la gente a ayudar Escucho la radio que latía que mi corazón Mirando la luz de una estrella Aprendo que la vida es bella Y poco me importa si el mundo me llama careta 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 La droga Te dirá la vida al revés Estás entregado y lo ves Lo bueno que hay en otras cosas La droga Por todo, por nada y por qué En lo negativo caer Si la vida te ofrezco otras cosas Quien sabe de todo tiene que aprender La puerta La puerta que está encha a la entrada se achica después Y cuando allá adentro se apaga La luz de una calle perdida Es duro empujar las paredes buscando salida Con rumbo a la vida Tal vez te parece una droga lo que yo te digo Hay muchas palabras que suelen ser duras Yo y soy franco de veras contigo Metendo ser solo tu amigo Procura ser igual que yo Aunque te llamen careta 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 Olvida la droga porque Te estás acabando y no ves Que la vida te ofrece otras cosas Droga Ponle ya junto porque Te vas a morir sin saber Que tu vida merece otras cosas Droga De lejos te miro y se ve Que empujas a aquella paredes Buscando una vida sabrosa Droga Te mira la vida al revés Que mucho te cuesta después Te metes pa' adentro y no gozas La calle es una selva de cemento Y de fieras salvajes como no Ya no hay quien salga loco de contento Donde quiera te espera lo peor Donde quiera te espera lo peor Juanito Alimaña Juanito Alimaña con mucha maña Con mucha maña llega al mostrador Saca su cuchillo sin preocupación Dice que le entreguen la registradora Saca los billetes Saca un pistolón Sale como el viento Sale como el viento en su disparada Y aunque ya no hay quien salga Y aunque ya lo vieron Nadie ha visto nada Juanito Alimaña Pa' la fechoría Pa' la fechoría Se toma su caña Fabrica su orgía La gente le teme Porque estén cuidado Pa' meterle mano Hay que ser un bravo Si lo meten preso Sale al otro día Porque un primo suyo Está en la policía Juanito Alimaña Si tiene maña Es malicia viva Y siempre se alinea Con el que está arriba Y aunque a medio mundo Le robo su plata Todos lo comentan Nadie lo delata Y aunque a todo el mundo Le robo la plata Todos lo comentan Nadie lo delata En su mundo Mujer espumada y caña Atracando De Juanito Alimaña Cuando él era muchachito La cosita te pedía Y si tú no se la daba La mangaba Como quiera la cogía En su mundo Mujer espumada y caña Atracando Vive Juanito Alimaña Ese, ese tumba Lo que ve Si lo ve mal puesto Anda cuida tu cartera Ese, ese sí que sabe de eso En su mundo Eres espumada y caña Atracando Atracando De Juanito Alimaña Si el otro día lo encontraré Y Guillermo me decía Tumba aquí lo que tú quieras Pues mi primo es policía En su mundo Eres espumada y caña Ese, ese sí que sabe de Juanito Alimaña Oye, como alma que lleva el diablo Se tira su disparada Y aunque la gente lo vieron No lo ratean porque nadie ha visto nada Música 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 En su mundo Eres espumada y caña Atracando Eres espumada y caña Eres espumada y caña Música 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 Y sonreír a la vida Salamoroy Si así lo hizo el destino Pues que sea así Salamoroy Gracias a Dios Por dejarme vivir Salamoroy Salamoroy A mí me han dado otra oportunidad Para vivir, para cantar, para reír y volver a soñar A mí me han dado otra oportunidad Para poder, para poder correr por el mundo Sin pensar en maldades A mí me han dado otra oportunidad Ay, qué bella es la vida Hoy vivo con claridad En claridad Yo vivo así Amor sin condición 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 El agua Mambo yo-yo-yo, yo-yo-yo Mambo mambo yo-yo Yo mismo soy mambo yo-yo Mambo mantuvo yo-yo-yo Mambo yo-yo Yambula ma-buanga, tata, pica Ma-buanga ma-buanga oye Mambo mambo ma-we Mambo yo-yo Mambo mingué Mambo yo-yo Soy la esencia de la Rumba Soy el centro del sabor Yo soy mambo, yo soy ni, yo soy el legua Yo mismo soy el terror Son, 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 babaré Zumb, 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 z Son, son, son pájaros lindos de la madrugada Son, 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 son babaje Que lindo viene el sinzontel Cantando su mambo yo-yo Su palomote mamá ¡Viva allá! Amalia, 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 amalia Escúchame mambo Oye mambo yo-yo Mambo mambo en, mambo mantumba yo-yo wey Oye mambo yo-yo Mambo mambo en, mambo ma guanga mambo mambo Oye mambo yo-yo Mambo masaca, bica, bica Oye mambo yo-yo Oye mambo yo-yo Oye mambo yo-yo Mambo, mambo, mambo Oye mambo yo-yo En el 23 de la 110 No se puede estar tranquilo Te diré por qué A veces a las doce el día A la una o a las tres A veces de madrugada Lo mismo al amanecer Se forma una revamparamba Que se juntan cuatro, cinco, siete, ocho, nueve o diez Y salen gritando Avísale al super Que nos estamos quemando Y no se sabe el fuego en dónde Una mañana dormía y corriendo me tiré Con un grito que decía Hay fuego en el 23 Que se prendió la bombilla y no se sabe cómo fue Yo lo sé Llegaron con gasolina Llegaron con gasolina Hay fuego en el 23 En el 23 Pero mamá, pero mamá Bendito fuego Lucha en el fuego bajo tu piel Hay fuego en el barrio Se quemó un solar Es porque juicio en el barrio Es porque juquito señores Comenzó a tocar Llegó policía La bomba también quedó Y todos bailaban Jamás no joder Que frecuencia Que frecuencia Que frecuencia Que frecuencia Que frecuencia Que frecuencia Allí todo se quemó No me entierren sin mis ojos No quedó ni el gato Cuquito se lo llevó Y rojo Y rojo Bueno La rumba ya se formó No quedó ni el gato Cuquito se lo llevó Para gozar con San Pedrojo Tienes que hacerlo como yo Como yo No quedó ni el gato Cuquito se lo llevó Oye, llegó un policía La bomba también llegó No quedó ni el gato Cuquito se lo llevó Pero que frecuencia Que lío Que lío Allí todo se quemó Se quemó No quedó ni el gato Cuquito se lo llevó Ay, ¿por qué se lo llevaría? ¿A dónde lo escondería? Todo el día y la noche Cuquito se lo llevó Buscando yo el escondite Cuquito se lo llevó ¿Y por dónde tú saliste? Cuquito se lo llevó Sí, fue nuevo, fue un coche Cuquito se lo llevó El día que de Luquillo yo salí Cuquito se lo llevó Señores, de nadie me despedí Cuquito se lo llevó La tierra lloraba La tierra lloraba San Jerez Eso me dijo Ramona Y si lo tuyo es cobranza Lo mío será venganza Por eso traigo pistola Y esa que dispara sola Y si te pones trafieso Te voy a romper la llora A ti te andaba buscando Y ahora que te encontré ¡Va a ser! ¡Suscríbete al canal! 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 Y no le temas a la sociedad Ja, 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 vivamos todos en paz Vive tranquilo con la humanidad Ja, 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 vivamos todos en paz Por una mujer no se va a la cáncer Solo la vieja vale de verdad Ja, 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 vivamos todos en paz A los que se encuentran en prisión ¡Oh, huevaca! Ja, 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 vivamos todos en paz A los que se encuentran en paz ¡Oh, huevaca! 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 Ja, 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 vivamos todos en paz ¡Ay, sufre! ¡Ay, llora por tu mala pata, Nicolás! Ja, 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 vivamos todos en paz Solo, solo y triste llora en la cárcel Por su mala, su mala voluntad Ja, 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 vivamos todos en paz Suélteme ya Suélteme ya Déjenme ya Y déjenme gozar la libertad Ja, 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 vivamos todos en paz Como sufre, sufre y llora un hombre Cuando pierde la bonita libertad Ja, 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 vivamos todos en paz Por una mujer no se va a la cárcel Solo la vieja vale de verdad Ja, ja, vivamos todos en paz La, 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 la ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!